Y vamos a hacer hoy día, bebés, malo sale, porque tenemos que vengarnos de nuestro papá, así que lo que vamos a hacer, ¿sabes qué es? Vamos a tratar de hacer muchos desastres y escondernos para que no nos encuentre y se asuste, ¿qué te parece este plan? Morita, ¿y si nos llega a encontrar el que nos puede llegar a hacer, Morita? No, sí, nos puede castigar, ¿te imaginas que nos castigue y no nos deje jugar? ¡No! ¡No, no, yo no quiero eso! Pero por cierto, un reto de like para el día de hoy, así que chicos, no se olviden de dejar su like, suscribirse, recuerden que los canales de mis amigos están en la descripción y la palabra del día de hoy es malo. ¡Qué besura! Ah, bueno, malo. Malo más cortito, malo, así que si ponen en los comentarios malos les estaré dando un corazoncito. Ali, ¿qué plan tienes para hacer? ¿Qué te parece si tiramos los estos de popó en la sala? Y Morita, o mejor aún, se los tiramos al papá. Ok, 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 pero escúchame, lo tiramos cuando no se dé cuenta y corremos al mismo tiempo y no nos atrapa, ¿ok? Sí, Morita, vamos a correr. Por aquí está el papá, no está el papá en la sala. ¿Dónde está el papá, mi pregunta? Por dos. ¿Dónde estará el papá? Oye, papá está como silencioso, ¿verdad? Y papá, papá está, papá, ¿qué estará haciendo? Aquí está papá, Morita. No, 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 no. No tiene que ver por lo que veo, no nos escuchó nada lo que dijimos. Sí, 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 sí. No nos ve, no nos ve, Morita. ¡No, sí, Dios mío! ¡Ah, sí, Dios mío! Pero... Vení que estar en la guardería. Pero, pero... Escúchame, Morita, Morita, me voy a distraer. Morita, yo le voy a distraer y tú le tiras el popó. Ok, 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 ok. ¡Oye, papá! Hola hijo Tú tenías que estar en la guardería con tu hermanita ¿Qué pasó? ¡Ay, tuve un error! ¡Me la comí! ¡Me la comí! ¡Dame fruta! ¡Dame fruta! ¡Me están tirando! ¡No! ¡Qué curioso! ¡Dame fruta! ¡Dame fruta! ¡Dame fruta! ¡Dame fruta! ¡Ayuda! ¡Dame fruta! ¡Dame fruta! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Pero no puedo comerla! ¿Dónde está la fruta? ¡No tengo fruta! ¡Pero Morita te la acabo de dar Niña rata! ¡Pero no me deja comer nada Porque el tonto de mi papá me Dio de comer algo y no me Deja literalmente comer nada Ahora sí ¡Ale! ¡Se fue corriendo Al papá por el popó! ¡Mira! Tengo esto, vamos a pedir algo, vamos al cuarto ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Dame Morita! ¡A ver, a ver! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos al cuarto! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Que no vea! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Estoy volando, Morita! ¡Pero también! ¿Por qué no puedo subir? ¡Ale! ¡Ale! ¡No, literalmente estoy volando, Morita! ¿Por qué? ¿Ale, por qué? ¡Ale, dónde estás? ¿No, Ale? ¡Ahorita estoy en una esquina de la casa! ¡Y está en el pecho! ¡What! ¡Míralo yo! ¿Dónde está? ¡Ale, arriba, arriba, arriba! ¡Cómete el plátano! ¡Cómete el plátano! ¡Y vamos a la habitación! ¡Sí! ¡Ale, papá! ¡Déjalo, déjalo! Escúchame, vamos a escondernos, vamos a escondernos del papá, que no nos debe atrapar casi nunca. ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya, Morita, te has robado la tableta de delivery! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Micos! ¿Qué te parece si pedimos un montón de tenetes? ¿Quieres un montón de tenetes? ¡Un montón de tenetes, vale, vale! ¡Ven, yo les traigo al papá! ¡Los atrapé! ¡Los atrapé! ¡Por aquí estoy, papá! ¡Por aquí estoy! ¡Ven aquí, niño! ¡Ven aquí, niño! ¡Morita, morita! ¡No te preocupes! ¡Ya lo estoy pidiendo! ¡Ya lo estoy pidiendo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ah, sí, papi! ¡Morita, vean! ¡La puerta, lo estoy distrayendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Espérate! ¡Me estoy guardando mi hijo! ¡Lo tengo en la cocina, Morita! ¡Corre! ¡Ya voy, ya voy! ¡Estoy pidiendo de todo, Ale! ¡Lo tenemos ya! ¡Pedimos de todo! ¡Morita, no aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Toma el papá! ¡Dónde está mi tableta! ¿Dónde estás, Ale? ¡Dónde está mi tableta! ¡Oye, Morita! ¡Ale, mira todo lo que yo... ¡Papá, tú no puedes venir! ¡Papá, vete! ¡Papá, parecía que no extiende nada de lo que estamos hablando, Ale! ¡Oye, papá! ¡Te sigo distrayendo, papá! ¡Vale, por favor! ¡Vete para allá! ¡Papá, te sigo distrayendo! ¡Vete para la cocina! ¡Papá, no tenía que venir! ¡Jajajaja! ¡Se nota! ¡Oye, llegó un pedido muy grande! ¡Oye! ¡Oye, y no era papá! ¡Y no era papá! ¡Mira esto! ¡Oye! ¡Mira, te has pedido todo a la tía! ¡Tengo una bomba! ¡Jajajaja! ¡Qué chupere! ¡Ale! ¡Pedido bomba! ¡Pedido bomba! ¡Pedido bomba! ¡Toma! ¡Mirita, cómo vas a pedir dos bombas, niña rata! ¡Pedí muchas cosas! ¡Perdón! ¡Pedió una pecera! ¡Pero se rompió! ¡Por culpa de papá! ¡No, no, tranquilo con la pecera! ¡Morita, aquí tengo la vela para explotar todo! ¡Mirale, pedí una bomba! ¡Morita, tú para que Chorito mides estas cosas! ¡Me me dio una bomba! ¡No, Dios mío! ¡¿Qué hiciste?! ¡Está el gas ahí! ¡Está el gas está ahí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Morita, se estáis en el... ¡No! ¡Dios! ¡La miga explosión del mundo! ¡Guau! ¡Quedó una de gas! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ale, te voy! ¡Morita, yo estoy tieso en la... ¡Por allá no sé! ¡Pero aquí estoy nuevamente! ¡Hola! ¡Mé, mé, 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 mé! ¡Mételo de gas! ¡Mételo de gas! ¡Vamos a asustar a papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que entran ahí, ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Morita! ¡Vamos a explotar la casa! ¡Morita, tú puedes! ¡Morita, ¿tú puedes perdiste, morita? ¡No, no sé! ¡Morita, qué chorizos! ¡Escúchame! Enflotamos la casa y nos escondemos en el cuarto, ¿ok? Lo que tiene que hacer papá es tratar de encontrarnos. ¡No tan fácil! ¡Papá, ¿qué haces aquí? ¡Ah! ¡Ah, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Trae la vela! ¡Trae la vela! ¡Trae la vela! ¡Pero, morita, ten la vela! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, ahora! ¡Tengo que llenar todo de gasolina! ¡Llénalo, llénalo! ¡Y nos vamos corriendo, ¿ok? ¡¿Dónde está?! ¡Ahorita, rápido! ¡Ahorita, rápido! ¡Ahorita, rápido! ¡Esperate que... ¡No! ¡No, mamá! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo explota todo de mi pregunta? ¡Con la TNT! ¡No hay TNT! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? ¿Los ayudo? ¡No, papá! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Escúchame, dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a tratar de hacer algo más! ¡Vamos a pedir TNTs! ¡Con la TNT se inflota! ¡Corre! ¡Ven, pide, detenente que yo no puedo subir, morita! ¡Como que no puedes subir? ¡Como que no! ¡Como que no puedes subir! ¡Ven, morita, de cojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una misión de vida o muerte! ¡Espératelo! ¡No, la tienes! ¡Tiene la tablet! ¡Ale! ¡No, es por eso! ¡Se está oliendo madera quemada! ¡¿Qué pasa?! ¡No pasa nada, papá! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo tranquilo! ¡Todo bien, papá! ¡Todo tranquilo! ¡Ok, ok! ¡Está bien! ¡Escúchame, hermano! ¡Pide tú! ¡Porque a mí no se me ve por ya haber pedido! ¡Pide tú! ¡Pide tú! ¡Pide mucha TNT! Pido yo, pido mucha TNT Mucha, mucha, mucha Listo, ya pediste Sí, Morita, acabo de pedir Como 50 TNT ¡No! ¡Ale, mira esto! ¡Ale! ¡Amorita! ¡Mira lo que había fuera, Ale! ¡Amorita! ¡Ale! ¡Loreta! ¡Qué chido! ¡Eso es el poder! ¡Ven! ¡Mira esto! ¡Loreta! ¡Loreta! Oye, ¿tú no crees que papi debería de ver esto? Creo que... ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a enseñarle! ¡Hola, papá! ¡Ven, mirad! ¡Ay, chicos! ¿Qué ha pasado? ¡Ven! ¡Mejor afuera, papá! ¡Tira, tira, tira! ¡No! 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 ¡